Marcos Colón compite en la sección oficial del cine Ecoseia con la coproducción de Estados Unidos y Brasil, Beyond Fortlandia, y a su vez trabaja en un proyecto cinematográfico sobre la muerte de abejas en la zona maya de Yucatán y Campeche debido a la depredación humana. Colón resaltó que Beyond Fortlandia busca demostrar los peligros y la situación real del bosque de la Amazonia tras las inversiones e incursiones capitalistas que han causado daños climáticos y ambientales irreversibles. Respecto al proyecto de la muerte de abejas en la zona maya de México, mencionó que ha visitado Yucatán a través de diversos puntos de la ruta maya y que el proyecto tiene similitud con el filme de la Amazonia. Pero estamos ahí pensando también en este espacio que tiene muchas similitudes entre lo que pasa en la Amazonia con lo que pasa actualmente en México con la cuestión de las abejas en la región del sur de Yucatán, que es una región que está ahí luchando para mantenerse libre de la influencia de los glifosatos, de los agrotóxicos, de todos esos investimientos que tienen dañado la gente, los pueblos de la región también. Comentó además que el proyecto todavía se encuentra en proceso y no hay fecha para su presentación. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.